Tomá, pa. Tomá. Gracias. Ahí tenemos, el agua abajo se ve clarito, el agua y arriba del cielo, no hay reflejo, nada. Mirá, se re iluminó el otro, de vuelta. ¿Te querés estar acá? El otro, el otro, el otro. Se re iluminó otra vez. Yo quiero ver esto, que se vaya a la mierda. No puedo verlo. No, no, no puedo verlo, es que está oscuro. Mirá. El otro está más cerca, el otro está re lejos. A ver, a ver si lo puedo seguir así. El que está muy arriba. Ahí está. No, no, mirá Leo, pará, se re iluminó este, hola, boludo. A ver, a ver, a ver tío, a ver, que yo no veo. Mirá, boludo. A ver, no. A ver, a ver, no veo tío, no lo veo. No, mirá, se re iluminó. Mirá, mirá cómo son, mirá cómo son, me dio la cámara, de la cámara, que estuve re cerca, mirá, mirá, sale. Mirá, mirá, mirá los dos platos voladores, ¿lo ves? Uno arriba, otro abajo, mirá. Mirá, ve. ¡Guau! Está filmando el tío aquello, ¿ves la luz aquella? Sí, pero no sé si está en el rato. Sí, la son tío. Uno está en el agua y el otro está en el aire, ¿lo ves? Sí, 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 está bueno. ¿Lo ves de acá? Ahí se ve clarito, ¿me lo ves? No, 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 no. ¡Ah! No, 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 no. Más cerca, más cerca. Sí, pero, más cerca. Más cerca, más cerca, ahí, 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 ahí está el mango. Ahí está, no, ahí está perfecto. ¡Ahí está perfecto! No, no. Pero ahí se declara bien que el agua y el cielo, ¿ves? Mirá, mirá, Ligo, otra vez. Mirá, se re iluminó. ¿Pero aquel está solo ahí o no? No, no, que va a estar solo. Guarda, 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 guarda. Guarda Bruno. No puedo ver. Ya no estáis viendo ahí. Un poco más cerca. Correte Bruno. En la cámara se ve más cerca. Se oscurece cuando... Se ve más lejos. Pero Bruno. ¿Querés que te diga una cosa? No sé si aquel no es uno solo que está arriba y el reflejo en el agua, hacia el reflejo. Mirá, ¿lo ves? Mirá. No, pero eso es terrible, no hay un anudo marco aparte, mirá. Mirá que fuerte que es. Por eso publicalo en internet, le digo vos. Vos decís que está arriba. Para ver el reflejo en el agua, el que está arriba es uno y el reflejo está en el agua. Ahí sí. No, no, pero es tremendo. Pasó algo en el medio, Gabi. Sí, lo vi, lo vi. Ahí está. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo da vuelta. Tremendo. Treso. Mirá, tres. ¿El otro está, Gabi, allá todavía? Sí, sí. Mirá, son tres. Son tres. ¡Dos! Ahí se ve bien, ¿ves? Porque se define... ¡No, tremendo! Mirá lo que es eso, boludo. Pero eso parece un... Pero de acá, Gabi, parece un barco el que no sabe. Parece un velero. Mirá. Sí, pero ¿qué luz da? No, pero acá... Encima. ¡Esta! Pero aparte da vuelta. Mirá. Es como un tubo, boludo. Es como un tubo. Sí, pero... Lo ves que es como un tubo que va con la luz para arriba. Ay, pero... No, no, nunca vi una cosa así. Tiene que haber algo cerca, Gabi. Va a aparecer una luz. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá. Acá tiene que aparecer algo en el medio. Algo tiene que andar cerca de estos dos o algo. Pero no se puede más cerca. ¿Cuánto llevamos? Nueve minutos. No, cuatro minutos. Sí, puedo más cerca, pero se oscurece. Mirá, ¿ves? Pero igual se ve, porque tiene luz. No, pero ahí... Ahí, ¿ves? Yo voy a llamar a toda la gente. ¡Sí! Ahí, aparezco yo, pará. Allá, a que aparezca mi cara para que se vea que es normal eso. Pará. Mirá, ahora hay dos. Ahora hay dos, mirá. ¿Me filmás? ¿Ahí? ¿Ahí? Jajajajaja. Jajajaja. A ver. A mí, a mí, filmar, a mí! ¿Me puedes filmar, tío? ¿Qué saliste, boludo? Jajaja. La puta madre, boludo Algo tiene que pasar Vení, mirá Pero pasó algo por el medio Mirá, ahora vas a ver Ponelo un poco más cerca ¿Lo ve que pareciera que fuera un tubo que se va levantando? Mirá Mirá, ponelo un poco más cerca, que quiero ver Un algo Quiero ver, mamá Y mirá ¿Por qué?